Miren, ayer en la Suprema Corte de Justicia, Wilton Guerrero le pidió perdón al político Mejía por aquella acusación falaz de que él había estado volando en el avión del Chapo. Acusación hecha en medio del proceso del año 2012. Yo me alegro que haya sido así este señor, que ha sido un difamador profesional, cual es el caso de Wilton Guerrero, pero siempre lo ha hecho con la autoridad, porque no se puede defender, él denuncia al director de la DNCD en un sitio, al director de la policía en otro lugar, a eso es lo que él denuncia. Él nunca denuncia a narcotraficantes. Y ha dicho de todo, de todo el mundo, utilizando su fuero legislativo, donde allí él se permite muchas licencias para hacer cualquier cantidad de acusaciones y señalamientos, muchos de ellos sumamente alegres e infamantes. Bueno, ayer, por fin, él tuvo que recoger su lengua, porque Hipólito se mantuvo firme en su decisión de demandarlo. No había pasado un mes que incluyeron las elecciones y Hipólito Mejía demandó a ese señor. Cinco años después, más de cinco años, casi cinco años y medio después. Seis años duró ese tema. La Suprema Corte de Justicia no fue que lo condenó a Wilton Guerrero, que debió condenarlo hace muchísimo tiempo. No, sino que ya ante la imposibilidad de seguir reenviando eso, parece que al señor Guerrero le dijeron, mira, si seguimos por este camino te van a condenar porque no hay de otra. Y entonces él tuvo ayer que pedir perdón y admitir que él difamó a Hipólito Mejía. Todo lo que se hizo alrededor de ese caso fue para que eso, y por eso se cansara. Pero no se cansó. Y cada vez que hubo audiencia, ahí iba su audiencia. Y le dio seguimiento al caso. Seis años. Seis años. La Suprema Corte de Justicia duró con eso. Una barbaridad, un descaro de la justicia dominicana. Que por suerte... Y no puede haber una pena, aún se retratara. Mire, yo creo que la mayor pena que pueda haber es esa. Esa. La vergüenza. La vergüenza. De quedar evidenciado como lo que hace mucho tiempo. Una persona que difama. Que agarra los nombres de otros y le lanza lodo. Por el simple hecho a veces de sonar o de estar en el medio. Como él bien dijo en su retractación. Que no comprobó nada de lo que dijo. Que lo vio en un sitio y lo repitió. A lo que ha hecho muchísimas veces. Contra muchísima gente. Y a lo que hay que saber. Que un individuo de esa calaña. Tiene la credibilidad buena. Que tiene. Que es la que demostró en este caso. Que yo digo a fin de cuentas y resumo. De todo esto. Lo que quiero resaltar es esta parte de Hipólito y su perseverancia. Su tenacidad. Su decisión de seguir esto hasta el final. Y al mismo tiempo. La desfachatez de la justicia dominicana. Que con un absoluto descaro. Le dio larga y 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 larga esto. Por un tema político. Que yo creo que a cambio de muy poco. Pierde mucha credibilidad a la justicia. Por la forma que actúa en este caso. Pero el asunto ha quedado resuelto a partir de ayer. Es evidente que la respuesta que iba a dar la justicia era contra Wilton Guerrero. Parece que él fue advertido a tiempo de que no había manera alguna de que pudiera ganar el caso. Y entonces hizo lo que se le sugirió. Y lo que posteriormente a lo que se le sugirió le aconsejaron sus abogados. Hay que hacer esto. Que es el camino más corto. El otro camino. Era una decisión judicial. Parecida al caso Vincho. Llevan a condenarle a un pago de un millón de pesos. Y él no quería recorrer ese camino. Que era un camino más complicado. Además en instancia única. Porque no podía ser recorrido. Pero eso terminaba ahí. Si hacía efectivo. Y ya. Creo que en medio de la situación. Era la mejor salida para Wilton Guerrero. Y hay que esperar que eso sirva de escarmiento. Alguna cosa habrá de pasar a partir de ahí. Para que sea diferente el comportamiento. Las valoraciones que frecuentemente emite el senador de la provincia Peravia. Un senador es senador. Y un senador es el que hace las leyes. Conoce las leyes. Y por tanto tiene que ser un agente mucho más mesurado. Un agente mucho más controlado. Esa disculpa que Wilton se negó a hacerlo en voce. En el estrado, en la Suprema. En principio. Se negó a hacer el invoce. Después admitió hacerla por escrito. Y la entregó. Y el único pedido, o el pedido que se formalizó y que aceptó el juez es que se va a publicar en el mismo periódico, que es en el Caribe, que se publicó la información y va a salir in extenso el escrito público de pedir disculpas. Hipólito Mejía habló. Y lo aceptó. Sus abogados estuvieron satisfechos y dijo Hipólito que eso era un ejemplo para todos aquellos que utilizan la lengua. O sea, Hipólito hizo su reprimenda y dijo que era un legado que él le quería dejar a su familia, de que él no actuaba de mala manera, etcétera, etcétera. Pero en principio, Hipólito se negó a leerlo en público. Y por eso dijo ahí que lo aceptaba si lo leía. Y lo leyó en el tribunal. O sea, por eso le dijeron, usted lo acepta, si yo lo acepto, si yo lo lea. Que lo lean, sí. Si tuvo que leerlo, él ahí, delante de los jueces. Y después te lo publiquenlo. O sea, si yo lo acepto, está bien. Pero qué bueno, qué bueno que ese tema ha terminado, pero ha terminado dejando eso como una lección. Yo creo que hay casos emblemáticos de esos que han llegado hasta ahí y hay uno que está corriendo, que tiene el caso Peralta Faña, que ya está caminando, este no ha durado tanto tiempo, y ya lleva audiencias de fondo. Me encontré con uno de los abogados que está en este caso y que en los próximos días deberá estarse emitiendo la decisión sobre esta acusación, que me refiero a funcionarios, ¿no? El otro caso emblemático fue el de la vicepresidenta, entonces, primera dama Margarita Cedeño, actual vicepresidenta. Y estos son precedentes que se están colocando y que tienen alguna situación interesante a los fines de lo que es la ley de la difamación, la ley de la injuria, y que debe prevenir para muchas situaciones al futuro. ¿Qué usted cree que pasa en el caso de Faña y José Ramón Peralta? Es que ya han ido fallando en contra de Faña algunas... O sea, como ha ido el proceso, es evidente de que algunos planteamientos que han hecho los abogados no han sido aceptados y no le han valorado algunas pruebas que presentaron de que las empresas de José Ramón Peralta eran parte de eso y le ha sido denegado eso, lo que indica que en este caso no va a salir librado ahí el... Gracias. Gracias. Gracias.